Bien amigos, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra patria bendita. De todos, con todos, esta patria de todos, donde nacimos, trabajamos, vivimos todos y alrededor del bien común avanzamos. Patria para todos. Hoy es 7 de enero y vamos adelante preparándonos para la juramentación del pueblo presidente el próximo lunes por la tarde. Estamos todos pendientes y trabajando en lo cotidiano. Tenemos la vacunación voluntaria contra el COVID de arriba del 78%. Vamos a estar dando detalles específicos el día lunes, gracias a Dios. Y tenemos también entregas de ropa hospitalaria para fortalecer la atención y cubrir las necesidades en todas las unidades de salud del país. Sábanas, cubrecolchones, camisones hospitalarios para adultos y niños, botas, maletas para partos, maletas quirúrgicas. Todo eso será entregado con una inversión de 99 millones de córdobas. Todo eso será entregado en el Centro Nacional de Biológicos este lunes, 99.7, casi 100 millones de córdobas. Tenemos también compañeros, compañeras, todas las actividades de fin de semana que son centenar, miles, miles. Aquí tengo el número, son 4.500 actividades de fin de semana y incluimos el lunes también porque tenemos centenares de actos de juramentación en todo el país, con miles. En este fin de semana que celebramos la alegría de vivir en paz y agradecemos a Dios por la concordia y los valores en esta cultura de familia y de comunidad. Deporte, 1.500, 1.300 de cultura, tradición, recreación, puertos turísticos, actividades de nuestra tradición religiosa, fiestas patronales. Más de 400 ferias de la economía familiar, de la economía creativa, de la gastronomía popular. Más de 600 ferias de salud y luego destinos turísticos, balnearios. Todo lo que hacemos cada fin de semana en unión familiar y promoviendo el disfrute, la cultura de disfrute, de recreación san con la familia. Tenemos compañeros, compañeras hoy en Tecolostote, la nueva unidad de seguridad ciudadana que se inaugura a las 3 de la tarde y vamos adelante. Queremos también destacar los proyectos municipales. Tenemos en Nagarote, entrega de viviendas a 10 familias, en El Rama a 8 familias, 14 viviendas que empiezan a construirse para ser entregadas en Villalcármen. Luego tenemos también en Acoyapa, viviendas y calles entregándose, 48 calles en Somoto, 5 en Juigalpa, caminos rehabilitados en El Jicaral, barrera de toros entregándose a las familias para las fiestas tradicionales, fiestas populares. Esto es, no, pone la compañera donde, qué barbaridad, no sé dónde, en Macuelizo, en Macuelizo, sistema de distribución de agua potable también en Nueva Guinea, salud, centro de salud Gregorio Gutiérrez en Dolores, pozo en Nagarote, puente peatonal en Villa, El Carmen, cisterna, que se construyen para captar agua de lluvia en San Isidro, Comunidad del Carrizo y La Sabaneta, San Isidro, Matadalpa y sistema de agua potable nuevo en San Lorenzo, comarca El Tigre. Tenemos también un fin de semana lleno de actividades que son productivas, que son creativas y que son populares. Catado de café, concertamen nacional de los mejores catadores de café en el Parque Morazán de Matadalpa. Hay también competencias de castro y tenemos, bueno, son cuatro páginas de actividades, conciertos, caminatas, actividades de turismo, turismo de senderos, turismo de paisajes. Aquí hay, por ejemplo, en el Cerro La Cruz, esto es alcaldía municipal, pero no dice de dónde, compañeros, por favor, les pido. San Francisco del Norte, San Francisco del Norte, senderismo, turismo ecológico, avistamiento de aves, todo eso este fin de semana, alegres, bendecidos, prosperados y en victoria. También tenemos compañeros, ferias departamentales de mejoramiento genético de ganadería bovina este sábado 8 en Tipitapi, León, concurso de vaca lechera. También en esos municipios y bonos tecnológicos entregándose a 6.000 familias, estamos hablando de cítricos, frutales, plátanos, 6.000 familias de las minas de Matadalpa, Ginoteva, Costa, Caribe Norte y Celaya Central. Y luego tenemos también compañeros, compañeras del Ministerio de Educación, todas las primeras teleclases del año que son para el fortalecimiento de los alumnos, de conocimiento de los alumnos que se preparan para realizar exámenes especiales de reparación. Y luego todas las actividades que se desarrollan, la ministra de Educación, la profesora Herrera que está recorriendo las distintas delegaciones y reuniéndose con los docentes, con los directores. Tenemos cantidad de eventos, actividades este fin de semana porque nos preparamos para celebrar en grande el aniversario número 15 de la gratuidad. De haber recuperado, después de que nos arrebató el neoliberalismo, la educación gratuita del pueblo presidente, recuperando esa educación gratuita. Viernes 7, 650 títulos de propiedad entregándose para seguridad jurídica en Matadalpa, Tipitapa, Matiare, China, Andega, Granada y Telpanek. Y luego compañeros, compañeras, vamos también adelante con entrega de silos a 2.800 familias productoras para almacenar granos e inversión de 7 millones. También hay concentrados alimentos para cerdos, plantas frutales, todos estos son bonos y capitalización para la producción de las familias trabajadoras. Usura Cero entrega a 4.000 protagonistas esta próxima semana, en 1.100 grupos solidarios, 85 municipios del país, créditos para fortalecer la capacidad, porque el talento, como decimos todos los días, la inteligencia creativa, ahí está, fortalecer la capacidad financiera de emprendedores del campo y de la ciudad. Guavule, sector Los Castro, esto se nos quedó ayer, ahí estamos, inauguramos ayer energía para 120 habitantes. Esto es en Matadalpa, municipio de San Ramón, inversión de 4 millones. Y hoy Comunidad Boca de Poteca, del municipio de Guigulí, Nueva Segovia, estamos inaugurando para 350 hermanos y hermanas con una inversión de 2 millones y medio de energía eléctrica para mejorar la vida, nos informa el compañero Salvador Máncelo. Aquí estamos, compañeros, compañera, y queríamos destacar todas las confirmaciones que hemos recibido y advertir, sí, que estamos conscientes de que el mundo vive un momento de desafío a la salud, que puede haber delegaciones más, delegaciones menos, en términos de que los vuelos a veces se cancelan y también se presentan casos especiales que hay que atender en la familia de las personas que venían, que vienen, hasta el momento que vienen, en términos de la salud, los desafíos a la salud. Tenemos, como informábamos ayer, la delegación oficial de Cuba, de la República Bolivariana de Venezuela, también tenemos de países centroamericanos, como se dice Honduras, también la representación del enviado especial del presidente Xi Jinping de China, el hermano Cao Jiang Min, quien es también primer vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. A todos los esperamos con mucho, mucho cariño. También la delegación que preside, el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, el hermano Mosén Rezaí, quien estará llegando en los próximos días para acompañar este momento de juramentación del pueblo presidente. Una delegación amplia también, luego tenemos representación a nivel de canciller, siempre representación de delegaciones de gobierno Bolivia, Palestina, la República Árabe-Saharawí-Democrática, México-Argentina, la Secretaría del ALBA, el exsecretario general del SICA, expresidente de Guatemala y presidente de la Fundación Esquipula, hermano Vinicio Cerezo, quien llega acompañado de quien fuera su jefa de gabinete y ahora su vicepresidenta de la Fundación Esquipula, compañera Olinda Salguera. La delegación de la Federación de Rusia, de la India, de la República, o delegaciones socialistas de Vietnam, de Laos, de Cambodia, de la República Popular Democrática de Corea, de Angola, de la República Árabe Siria, de Turquía, de Bielorrusia, de la República Árabe de Egipto, de Malasia, de Yemen, entre delegaciones representantes de gobiernos. Y a nivel de nuestros acompañantes, hermanos de partidos, movimientos sociales, periodistas, comunicadores, tenemos de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, de la Confederación Suiza de Costa Rica, 51 representantes del pueblo costarricense de Ecuador, Estados Unidos, más de 50 representantes de Francia, de Guatemala, de Honduras, hermanos, decimos, de partidos y movimientos, de Italia, de México, de Panamá, de Perú, de Puerto Rico, del Reino de Bélgica, del Reino de España, del Reino de Países Bajos, que hay comunicadores, activistas, climáticos, por ejemplo, de lucha contra el cambio climático, de lucha por la salud y los derechos de todos, del Reino de Tailandia, de República Dominicana, de la República Bolivariana de Venezuela también, y luego vamos a estar confirmando otras delegaciones, por ejemplo, Libia, por ejemplo, también vamos a tener el acompañamiento de embajadores residentes en Nicaragua, vamos a estar el día lunes informando, y a todos nuestros hermanos, a nivel de Estado, gobierno, a nivel de partidos, asociaciones, movimientos, a todos. Le damos, en nombre del pueblo heroico de Nicaragua, digno, soberano, el pueblo que siempre es libre y ratifica esa libertad todos los días, le damos la más cálida bienvenida. Nos llena de orgullo que nos acompañen en este otro momento, que abre otra etapa de historia y de gloria del pueblo nicaragüense y de los pueblos que en el mundo entero nos hermanamos en la lucha por los derechos de todos. Compañeros, compañeras, así estamos, así vamos, siempre adelante y siempre más allá. Gran cariño de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros para todos, todos los que en Nicaragua celebramos la vida, el amor, la esperanza, la celeste esperanza, la victoria, la gloria y el futuro luminoso que estamos construyendo, trabajando duro, trabajo y paz, trabajo, seguridad, estabilidad y paz. Es lo que todos queremos para avanzar, para prosperar, para sentirnos cada vez más orgullosos de ser nicaragüenses, por gracia de Dios. Un gran abrazo a todas y a todos.